Era que quiero elegir mis canales favoritos de YouTube. Quiero escoger mis canales favoritos de YouTube. Pero si ustedes tienen otros canales, también los pueden recomendar. Y voy a ver si se logra subir a YouTube. Porque como escojo e intento subirlo, tal vez me lo puedan reclamar por derechos de autor, por sobreescojar. Y quiero recomendar algunos videos. Ahora, les voy a dar la selección que yo he hecho. Es una pequeña selección. Y habrá una que es un gusto culposo. Habrá una que es gusto culposo, ¿ok? Si ustedes tienen un sitio de comunicar. Te diré que no he visto ningún video de Luisito Comunicar. Pero podríamos escogerlo acá. Y me dices cuál es el video que más te gusta de Luisito Comunicar. ¿Ok? Si Jay tienes otro, también lo puedes decir. Si Fy tiene otro, también lo puedes decir. ¿Cuáles son los canales de YouTube que más les gustan? ¿Ok? Ahora, les voy a poner los míos. Mis favoritos. Y un gusto culposo. Que a Tenia se puede ser más un lugar de ese gusto culposo. Pero bueno. El de Mr. Vista, obviamente. Pero él tiene en español. ¿Ok? Porque este de acá está en español. Porque él tiene, creo, un canal en inglés. Si es que estoy confundida, él tiene un canal en inglés. Pero pues este es el rey de YouTube, Mr. Vista. Para mí, ¿no? Mira, este es su canal en español. Y mira cuántos suscriptores tiene. 127 millones de suscriptores. Este es su último video que subió. ¿Cuál es el último? El día de dos semanas. Sobreviví 50 horas en la Antártida. Imagínate el presupuesto que usan para los videos, ¿no? Si él es el rey del YouTube. Para mí, ¿no? Y creo que sí, creo que sí. No sé si es el número uno en estos momentos. No lo sé. Pero mira cuántos millones de reproducciones tiene. Tiene ese... Hay millones de reproducciones. Es... Mira... Mr. V. Y mira yo. Ay, ya. Pero es para mí de los mejores. ¿Ok? Y tiene sus... Es la importancia de las portadas. Las portadas son muy, muy llamativas. Y creo que quien está en ese camino es Fede Viguebani. Me parece a mí. En mi opinión. ¿Ok? Quien está por ese mismo camino. Tiene sus portadas también son muy buenas. Las portadas llaman mucho la atención. Pero pues hay que tener un editor y eso. Y pues yo aún... Como que para producir ahorita pero un editor todavía no porque pues aún no monetizo. Pero ese es de los canales favoritos. ¿Ok? Este es el último. 71 millones. Mira la anterior a ese. Que es Prensa Hidráulica vs. Lamborghini. Que es 87 millones de vistas. Niños vs. 100 adultos. Por 500 mil. Y el manda dinero. El manda dinero. Después... No sé qué video había visto. Mira este es del Juego del Calamar. Por 456 mil. ¿Ok? Este es el... Después de... El que le está siguiendo en esa línea. Para mí. Yo pienso que es Fede Videbani. Que tiene ahorita... Ahorita tiene 17.4 millones. El año pasado subió una barbaridad. Lo vi como subió rapidísimo. Porque él tenía una meta de 15 millones. Y rebasó la meta de 15 millones de suscriptores. Es muy importante la portada. Pero pues hay que tener un buen editor. Y tiene... Tiene muy buenos videos. Mira la cancha. Su último video es de 2.1 millones de vistas. Su último video. Y había visto por acá. Ayer justo estaba viendo unos videos en el televisor. Yo lo veo en el televisor. Creo que fue este. Mis vecinos casi ya... Este de acá. ¿No te gusta el contenido de Fede? Había visto este. Este es muy antiguo. Los últimos videos. 24 horas regalando a niños. 2.6. De hecho, es un tipo misterista. Me gustan más los videos que hacen con ovan. Con... Yo había uno que fueron... No sé si fueron en el cementerio. O algo así. Yo sigo... BWE. BWE. Music. Y Dross. Dross. ¿Cuál es Dross? Quisiera ver lo que hay en transmisión. Y vamos a ver el que dijo Atenea también. El de Luisito Comunica. Bueno. Fede. El otro que me gusta a mí. ¿Ok? Es este. Zombieverse. ¿Ok? Zombieverse. Tiene 1.01 millones de suscriptores. Si le gusta Atenea a tu hermana. Todo lo que es zombies. Yo le recomiendo Zombieverse. El canal de Zombieverse. Me encanta. O sea. Me fascinan sus videos. Tiene muy buena edición. Te pondré uno. Pero mi temor de poner uno. Es que me baneen eso. Porque creo que si pongo solamente así. Sin mostrar los videos. No me banearía en el video que quiero subir. Pero este es mi canal. Uno de mis canales favoritos. O sea. Fuera de mi servicio. Yo sé que es el rey de YouTube. Fede que va. Creo por ese camino. Pero mi canal favorito sería Zombieverse. Zombieverse. Por todo este tipo de videos. Tiene muy buenos videos. Tiene. Estación zombie. Estos son todos sus videos. ¿Cuál fue uno de días? Películas recomendadas. Esposo quedas encerrado en un apocalipsis zombie. Si bien no tienen. Pues obviamente la cantidad de vistas que tiene. Que tiene Mr. Disney. Ni Fere. Tiene muy buenos videos. Sus ediciones son muy buenas. La verdad. Había uno. Me gusta la locución que hace. La voz que le pone. La voz que le pone a cada uno. De uno de sus videos. Me encanta. Ok. Este es Zombieverse. Otro es el de Ferdan. El de Ferdan me gusta. Sus ediciones de cada video. Hay que hacer poner un video. Pero siento que me lo van a silenciar. Este también es otro. Este es Ferdan. Yo creo que a tu hermana también le gustaría. Si bien esto te da recomendación de las películas de las series. Te da como que unos resúmenes. Pero tiene pues su animación. Este de acá. Este man de aquí. Esa es su animación. Por ejemplo. Este es el de Chalky. ¿De cuál las hizo? Pero tiene un montón. De todas las películas. Serias. Recomendaciones. Te hace un resumen y así. De series que están en Netflix. De series de Fox. No sé. Te da todo un resumen de diferentes películas. Por ejemplo. Está hasta. Toca el de películas peruanas. Que es Asumare. Aquí. Yanglo. Que también es buena. Esta no la he visto. Pero dicen que la primera es buena. Pero la segunda no. Pero no sé. Ahí está. Esta de acá. Y mira. Tiene muy bien. Tiene 1.4 millones de vistas. ¿Cuántos tiene de suscriptores? Tiene 1.42 suscriptores. Esta es la animación que tiene en sus videos. De Ferdan. Sería bueno ver el contenido de Dross. Me parece que en algunos canales de Twitch los he visto. Miren. Yo soy sincera. El contenido que yo me gustaría hacer. Es como el de Mr. Beat. Y el de Ferdan. Es de los que me gustan. O sea. Tiene una animación como esta. Dije. Quisiera ponerla. Pero yo sé que me lo van a bañar. Cuando yo quiera reproducir el video. Me gustaría tenerla. Tipo una animación como la de él. Y tiene una voz muy bonita la verdad. Me gusta como es la voz en cada uno de sus videos. Pero con las ideas de él. Por ejemplo. ¿Sabes qué había pensado? Sabes que había pensado. Hacer un video. Ir a cualquier centro comercial. Comprar una pizza. Y a cualquiera que sea. Comprar una pizza gigante. Y decir. ¿Te comerías esa pizza por 20 soles en 3 minutos? Y obviamente seguramente me dirá que no. Otra persona es subirle el presupuesto. ¿Te comerías esa pizza por 50 soles en 3 minutos? Y así. Hasta que llegara a un mundo digamos de 70 o 100 soles. Porque sería muy caro. Me excedería en un presupuesto el cual no tengo. Y lograr que alguien se la coma pero en 3 minutos. O sea. Se gana la pizza y se gana el dinero. Eso lo he visto por ahí también. Todas las ideas que a la gente se le ocurre ya a otras personas lo han hecho. Esa es la verdad. Bueno. Ahí va. Esa es creo la cuarta recomendación que es Fernan. Es la de niños. Es la de Diana y Roma. Este es su canal en español. El de Dross quisiera verlo. Este se le dan a bloco. Obviamente por Sebastián. Pero mira. Tienen 28.7 millones de suscriptores. Este es su canal en español. Su último video. Un día hace 3 días. De 3 días. Hace 3 días. ¿Y cuál fue su máxima de video? Mira. Tiene una de 1.1. Este de acá tiene 221 millones de vistas. Es de hace 2 años. Pero ¿cuáles son los últimos? A ver. Los últimos son estos de acá. Ha bajado un poquito en vistas. Es que ¿sabes qué por qué? También baja un poquito. Porque los niños cada vez están creciendo más. Y hay más canales de niños. Cada vez se crean más canales de contenido para niños. Y hay un montón. Hay gente grande. Creando contenido para niños. Gente es súper grande. Uy. Acá salió todo mis. Salen los que sigo. No puede ser. Salen todos los que sigo ahí. Esta de acá. 1.6 millones. Son muy buenos para niños. La verdad. Sí. Y a ver. Mi gusto culposo. Es el de ella. Fue videos. Porque hace mucho tiempo que no sube videos. Se quedó en 1.30. 1.3. 100 millones de suscriptores. Ahí está. Ese voy a ver ahorita. Me animaría a ser mi tipo de este video. Este de acá. Que es este de acá. El de comprando todo lo que toca a Mati. Mati es el perrito. Ok. Comprando todo lo que toca a Mati. Este de acá. Las papitas preparadas. Para mí han sido los mejores dos. Sus mejores videos son este de aquí. Este de aquí. Y el de aquí. Que es el. Pidiendo lo mismo que la persona de enfrente. Y pagándole al de atrás. No sé tú. Nosotras dos que somos seguidoras de ella. La conoce obviamente. Imagino que no la conoce. Pero. De todos sus videos. Este es mi gusto culposo. De todos sus videos. Yo creo. En lo personal. Que los mejores son. El primero. Que fue el de las papitas preparadas. Más grandes del mundo. Y fue muy bueno. La verdad. Porque no he visto ese tipo de video. En otra parte. Ella es muy creativa. Por eso. Me gusta. Este de acá. El de que le compra. Todo lo que toca a Mati. Que es su perrito. Y este de acá. El de pido. A la persona de enfrente. Y pagándole al de atrás. Es el tipo de video. Que me gustaría hacer. También. Por ejemplo. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Pronto. Mis papás. Van a adoptar un perrito. Un perrito bebé. Quieren adoptar. Y. Quisiera grabar. Y. Poder llevar al perrito. Algún lugar. Para que. Compramos las cositas. Si es cierto. Es verdad. Si o no. Son sus mejores videos. Para mí. Yo los siento acá. El de su hermanito. También me gustó. Pero no supera. Estos tres. Que son mis favoritos. Y el de Fendi. El de Fendi. O sea. Si hago una selección. De cinco videos. De ellas. Sería. Este de las papitas. Que lo pongo en primer lugar. No. Incluso no. Incluso pondría el de Mati. En primer lugar. El de las papitas. En segundo. El de. El de comprando. Todo lo. De la persona de enfrente. Sería el tercero. Este del Fendi. Sería el cuarto. Y el quinto. Sería el de su hermano. Exacto. Esa sería mi selección. Me gustaría. Si es que. Pues obviamente. Ella lo desea. Que volviera a subir. Este corte de videos. Son muy buenos. De verdad. Y si te das cuenta. Son sus videos. Que más. Más vistas tienen. Y es. Y las. Y siguen viendo este video de acá. Porque hasta hace poco. No tenía esta cantidad. Esas que lo siguen reproduciendo. Este de acá. Para mí fue. O sea. Yo le escogería. Este sobre. De todos los demás. Sería mi top 5 de videos. Ese es mi gusto culposo. A ver. Ahora vamos a elegir. El gusto culposo de ustedes. El que dijo. Atenea. Es el de. A ver. A ver. Cuál dijo Atenea. Voy a escribir. El de Atenea. Ok. Atenea dijo. El de. Luisito Comunica. Vamos a poner. El de Luisito Comunica. Porque es el que. El de Luisito Comunica. Vamos a poner. Ok. Si alguien tiene. Otros videos. Que le gustaría. Que estén. Estamos haciendo ahorita. Un video. Para mi canal de YouTube. Ok. No se olviden de seguirme. Ese es mi canal de YouTube. No sean pirobos. Por favor. Sigamos. Ahora. Ya. De 103 suscriptores. Por allá. Ok. Y. Lo que estoy haciendo. Es una selección. De mis mejores. Los mejores canales de YouTube. Para mí. En mi elección. Pero también. Vamos a elegir. Los canales que a ustedes les gustan. Atenea. Ha dicho. El de Luisito Comunica. Así que vamos a ver. El de Luisito Comunica. Ok. El de Luisito Comunica. A ver. Lo voy a poner aquí. Luisito Comunica. ¿Saben cuál más? He llegado a ver. Luisito Comunica. Tiene 39.4 millones de seguidores. Wow. 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 Ok. Ahí está el de Luisito Comunica. Tiene. 39.8 millones de suscriptores. A ver. ¿Cuáles son sus videos más populares? El último fue de hace dos semanas. O sea. Hace dos semanas no sube mi contenido. Mira. Aurora Boreal. ¿Cuál es magia en nuestro planeta? ¿Qué son y cómo verlas? A ver. No he visto su contenido. El de Dross. ¿Qué es? ¿Qué es el de Dross? ¿De terror? Dross. Dross. Rodzang. Dross es de terror. Dross. Rodzang. Así es. Creo que esto sí se puede reaccionar en directos. ¿Verdad? Me parece que sí los he visto reaccionar en directos. De Twitch. ¿Qué es el de Aaron Carter? ¿Qué es el de Aaron Carter? Me gusta la voz que tiene. A ver. El misterio del Aaron Carter. El chico que murió hace poco. Ok. 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 Interesante. Bueno. Bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. De verdad. Bueno. Este tipo de cosas que me gustan. Así que me voy a. A ver. A ver. A ver. Si es el tipo de cosas que me gustan ver. ¿Para qué voy a mentir? Así que me voy a suscribir. Ya me suscribí. Mi última fue desde Zombiverse. La verdad. Porque me gusta todo lo que es con zombies. Y hace poco también encontré un canal. De un canal coreano. Yo le digo cosas sobre zombies. Y lo hacen real. O sea. Como si fuera una película. Pero sumida en. 20 minutos. En 20 minutos. Lo hacen. Y es un canal coreano. Y no me suscribí. Y ahora que lo pongo. No le encuentro. De verdad. Ya tienen todo un equipo. O sea. Tienen un equipo de actores. Tienen un equipo de producción. Tienen un equipo de editores. Y lo hacen muy 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 bien. De verdad. Jajaja. Bueno. Hasta aquí. El video de los canales. Mis canales de YouTube favoritos. Los míos. Y alguna selección. De lo que el chat. También. Para que veamos algo. No puedo poner el contenido de los videos. Porque si no. Pues obviamente nos van a venir el video. Pero si están las recomendaciones. Y que videos más nos habían gustado. De uno que otro canal. Ok. Y hemos elegido por último. El de Dross. Como recomendación de Jason Gaming. Ok. Y hasta aquí. El video de los YouTube recomendados. Ahora. Yo.